hola 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 que tal amigos muy buenos días bienvenidos a una rutica más amigos en el american truck simulator y hoy amigos le tenemos esta peterville 352 o 362 la que ustedes quieran amigos esta peterville se las voy a recomendar amigos porque trae bastantes chasis trae bastantes cabinas amigos se puede convertir en grúa se puede convertir en en camión para transportar troncos mejor dicho amigos como siempre se la voy a estar dejando ahí en la descripción el enlace para que le descarguen ustedes mismos la exploren y la pongan como ustedes quieran trae un camarote un chasis un camarote inmenso largo yo la tengo la puse así sencilla porque bueno cada quien con sus gustos no trae bastantes motores bueno el motor que van a escuchar ahorita ese es un mod lo mismo que las llantas también es un mod aparte pero también trae sus llantas y trae sus motores buenos bastante muchachos y yo le puse un motor cumming n 14 de 500 caballos amigos y una caja de itón fuller de 18 velocidades vamos a aprenderlas pero los motores que trae también son buenos amigos entonces se las voy a dejar ahí en la descripción para que la descarguen y ustedes mismos la pongan a su gusto señores bueno hoy estamos en el mapa de colombia real map amigos colombia real map a ver estamos aquí en caldas desde vamos a desde caldas a santa a santa bárbara vamos a subir el alto de mina yo creo que nos vamos a demorar un poquito amigos amigos que es lo que llevamos llevamos 39 toneladas de azúcar señores 39 toneladas azúcar y los invito amigos como siempre que me apoyen suscribiéndose al canal amigos dejando un pulgar arriba y activando la campanita de las notificaciones bueno vámonos amigos vámonos vámonos porque la ruta creo que está un poquito larga entonces amigos vamos a ver el interior muy espacioso miren la distancia que está de la pasajera por allá al conductor pero estos camiones son así estos camiones clásicos son así amigos así que aquí está la animación de la palanca cuando bajo las cuando bajamos las ventanillas entonces huímonos peterville 352 o 362 señores está brutal como dicen por ahí que está pasando aquí un momentico que yo parece que le puse demasiado tráfico vamos a cambiar el tráfico aquí y él parece que le puse demasiado tráfico lo ponemos en cero y ahora lo ponemos en cero y en uno porque este mapa de colombia real map tiene demasiado tráfico también y si se lo ponemos por ejemplo en 5 vámonos pues sí señores trae una cantidad de y así que quedé sorprendido sorprendido que de amigos pero bueno como les digo descárguense la que se las voy a dejar ahí en la descripción para que ustedes mismos la exploren señores el color pues ya ustedes saben que pueden ponerla del mismo color vamos subiendo por aquí amigos vamos subiendo una pequeña cuesta aquí creo que es el alto y el alto de letras creo que es si no estoy mal vamos a activar las torretas aquí a ver bolivariano estamos en el mapa de colombia real map amigo este mapa es de paga vamos para la cabina porque uy vea ya me traccionaron por no llevar las luces prendidas no puede ser vamos a quitar este gps de aquí no puede ser que nos vamos a quedar por aquí no puede ser tengo ganas como que desbloquearle el diferencial porque la siento que se está como que patinando mucho bueno amigos porque a veces pasa por ahí gente hablando por altavoces y eso se escucha feo se nos está nublando el panorama aquí muchachos pero no importa ahí nos vamos vamos a ver puede convertir en grúa así como yo la llevo en tractomula normal de tres ejes en tractomula de tres ejes de cinco ejes de seis ejes tiene mejor dicho la puedes poner como camión de carga de carga de madera tiene con unos brazos así donde se pueden acomodar los los troncos no y ahí mismo da la opción de ponerle los troncos entonces se nos estaremos dejando por ahí amigo esto está pesado por aquí subiendo el alto de letras creo que vamos aquí a ver a no alto de minas alto de minas es la cuestión sé que era el alto de letras es alto de minas y y y y y un ingenio 14 500 caballos amigos ya les dije que este motor que este motor que llevo ahí si es un modo un par de motores que yo meto los camiones en ese par de motores y pues se utilizo siempre que hago aquí bueno siempre no hay unos camiones que no los meto lo hago la ruta con el motor que trae los camiones este lo metí porque yo tengo siempre el par de motores ahí en el sector de mod y hay algunos camiones que ya vienen ahí en ese par de motores por ejemplo este de buena que estaba ya incluido en ese par de motores pero hay uno que no están incluidos y hago la ruta así como con los motores que ellos traen una curva aquí a la izquierda bien cerrada esa neblina que ustedes ven allí eso no eso no lo trae el mapa esto es un mod también a mí es un modo quiero es un modo de clima que se pone así vean y me gusta ese modo se nubla la neblina como en la vida real así a veces acá en colombia cuando uno va por allá en el interior que va subiendo uno esas montañas pues se pone así él se nubla 23 kilómetros para llegar a una bueno aquí en este mapa lo que pasa es que tiene una escala casi igual a la vida real entonces por eso ustedes ven a veces los otros mapas que cojo por ejemplo desde méxico que cogemos 200 kilómetros y lo hacemos en 20 minutos 25 aquí en este mapa es diferente acá si tú puedes digamos un bueno dependiendo la ruta de tipo es una ruta que dice en el mapa dos horas esas dos horas de la base ya jugando este mapa tiene una escala bastante parecida a la vida real un poquito menos pero más o menos así vamos a verla por fuera a ver con el romarco carpado por acá en colombia estos camiones muy pocos se ven muy pocos si los hay pero son poquitos que viene un peaje por aquí si lo estoy mal alto de mina llegamos al alto de mina muchachos coronamos el alto de mina hasta me imagino que vamos a bajar creo que de aquí ya vamos a bajar y vean aquí ya es bajada así que ya podemos ir los pedales ya me están callando ya se queda pegado el freno del motor hay que hacerle el mantenimiento ya suave aquí vamos a bajar suave por aquí esta cuesta creo que la vamos a bajar en quinta doble ahí en quinta podemos bajar sin afanes adelante llevamos una madrina ya me va a cortar ya me va a cortar el viaje será que la rebasamos vamos a ver si yo creo que si sin problema sin problema vamos a meternos al jardín derecho ya pasamos la moto límite de velocidad aquí 55 kilómetros por hora estamos bajando el alto de minas en colombia amigo alto de minas y llevamos 39 toneladas de azúcar 39 toneladas de azúcar vamos siempre pesado las películas sonichoraciones sonichoraciones Evergreen voy a cogerla suave aquí porque llevamos un colega aquí adelante bueno la media luna de los retrovisores de este que llevo a la izquierda no se ve de pronto ya eso se falla ahí de los editores que no se fijan en esos detalles la media luna que va en la parte de abajo del retrovisor principal no se alcanza a notar a lo que tengamos posibilidad de rebasar aquí pero parece que bueno aquí si hay un peaje voy a meterme en este carril aquí espera que pase el wheelies listo que fuimos fuimos vámonos amigos a meterle velocidad versalles no sé si es que se patina no sé o será alguna configuración que siento como si se patinara como si perdiera potencia vamos a ver 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 con estos pedales ya se queda pegado no sé si será el acelerador o el embrague que cuando eso pasa el freno de motor deja de funcionar vas pásale 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 tan kodiak de 800 doble 1 de 100 doble 1 de 100 por aquí hay bastante tráfico amigos y estas carreteras que son bastante tienen bastante curva aquí en colombia es así amigos difícil de uno adelantar otro vehículo por aquí difícil difícil por eso el límite de velocidad están bajo 55 kilómetros por hora vea vamos a 50 pero hay que rebasar amigo porque igual ya estamos cerca no creo que cuidado cuidado con el compa de la moto aquí a ver vean los limpia parabrisas sin novedad especial no se los había mostrado que pasó aquí curva peligrosa escuchen escuchen vean si ve que el acelerador se queda pegado van fallando los pedales me va a tocar qué pasó aquí ya vamos a investigar a ver vamos a investigar porque a ver a un bolivariano con el compa del D1 cuando esto pasa yo cojo y reinicio el tráfico y arreglar el problema y modo de pasar por aquí por un lado a ver si me le tiro por aquí está la policía ahí por aquí no por aquí no pasamos bueno muchachos entonces no puedo hacer la trampa porque no hay de otra listo solucionar el problema vámonos solucionado el problema porque no quiero demorarme hasta que esos carros ahí cuadren el accidente y no se demora mucho amigos llevamos 21 minutos ya vamos a llegar de todas maneras faltan 7 kilómetros 7 kilómetros y llegamos 7 kilómetros y llegamos 7 kilómetros y llegamos 8 kilómetros y llegamos por aquí yo creo que voy a apagar las luces porque ya no las necesitamos las prendidas y las apagamos este camión va botando humo que es lo que lleva ahí polvo grupa peligrosa estamos tocando la tierra por allá cojo por el compasar que entrega y hay que ir a cuatro ojos amigo, a cuatro ojos otra más vamos para la cuarta quinta nos viene tráfico quinta a ver si podemos adelantar oiga, este mal se fue el compas de postobom que por aquí ya vamos a entregar amigos, vamos a poner este GPS más grande santa bárbara, llegamos aquí hay que girar a la derecha aquí entramos a ver dónde está la zona de descargue dónde está la empresa creo que es aquí a la derecha ah no mentira, aquí a la izquierda uy amigo, aquí está una entrega bien cruel vamos a ver si vamos a abrirme un poquito aquí a ver cómo me van a poner esta entrega aquí creo que es la más fácil son iguales me toca meterme de revés aquí toca reversear un poquito aquí a ver qué pasó un momentico señores pero ahora sí, quieto, 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 a ver cómo le hacemos aquí qué pasa muchachos yo creo que no vamos a poder entregar aquí esta vaina no da ni para atrás ni para adelante bueno, sí, ya salimos aquí a ver, ahorita le damos para adelante perdón acá le damos un toquecito para acá y aquí entramos uno de estos camiones chatos es que es fácil maniobrar, es más fácil que los troncudos esos entonces yo creo que de pronto aquí no vamos a tener ningún problema a ver calculamos bien y esto se va aquí derechito quiebrele quiebrele más quiebrele más ahí creo que me va a tocar darle hacia delante un poquito eso es, ahí ahora vamos para atrás ah, pero qué ah, pero qué ahí 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 me dio opción de entrega, pero vamos a meterlo hasta el fondo eso es eso es y por aquí listo apaguemos el motor y a entregar señores uy, parece que ve y media hora a continuar, ya nos pagaron y listo amigos eso fue todo por el día de hoy acuérdense que les voy a dejar el link de la mula para que lo descarguen se las recomiendo amigos y nos vemos en un próximo vídeo amigos chau 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 Gracias.